Ahí está el vaquero, Benito León montando ese paro, mira, ahí lo vemos, Benito León ya me decía, es un gran vaquero, ha participado en diferentes plazas fuera del país. El aplauso, señores, el aplauso fuerte, el aplauso fuerte, porque montó este paro, este vaquero es un buen vaquero, a ver si salgan los medios, salgan los medios, para ser premiados con el aplauso, Benito León, levante la mano y dé la vuelta, muy buena la monta, muy buena la monta. Y ahora Benito León, el montador quedó como cucaracha de panadería, porque está...